Dímelo, dímelo, este es el clima, venga mi dilo, 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 entrando a Guaymate aquí, un frío tranquilo, metí tu cara para todos los vecinos, dilo a Guaymate, dilo, en la casa yo no lo agaje, entrando, ahí mismo, vamos.. Cank Abraham, el gran jefe candado, en Guaymate, recibiendo a Giovanni Nieto. Que hermosura de ganar, que belleza de ganar Hay imagen La para y la para. Llegamos a lo que se llama Guaymata. Prende. 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 Oh. 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 se lo puede dímelo Alberto prendido, prendido, gozando gozando de nosotros no a punto Giovanni, dime, Giovanni díselo, díselo díselo, díselo díselo díselo, 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 díselo ¡Adiós! 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 ¡Los vistas! ¡Los carapales! ¡No hay más capítulos! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira ahí! ¡Mira ahí! ¡Mira ahí! La gran familia del gran jefe 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 Seguirá mi amor y vamos a marchar Estamos activos Se prendió el Gabi Oye Dale mami Oye eso Está loco Reina del Gabi La industria es aquí La industria La tiene El Gabi es que sabe de la vaina Dilo Ahí Sí, sí, vamos, vamos Oye eso Los que saben de la vendimenta Los que saben de la vendimenta Tú estás loco No hay Sin demor ninguno La gente se quita cuando te ven Cuando te ven todos estos esquinos Abre Sí Conoce que yo No es a los apres Pero todo es el polvo Y lo abre Arregla Para los historios Ahí Ven No, no, no No, no No, no No, no 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 ¡Vamos! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay! ¡Giovanni! ¡Dale! ¡Los papachos! ¡Sí! ¡Se prendían ellos! ¡Tú estás loco! ¡Dale! ¡Vue,ue,ue,ue! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Vamos, uño! ¡Vajes! ¡Van! ¡Dale,macho! ¡Mira,mira! ¡Mira,mira! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Vamos,Uño! ¡Dale,macho! Siganlo así mismo,hu... Daniel métete métete Daniel al frente de mi ay se desagatan los papachos los que saben de eso si diablo coño ese es mi pupillo dale papi dale dale míralo ahí al mío voy dale ay lo hizo el gambi de nuevo guaymate dijo que si se prendió esto ay si gami gami cuéntanos estamos aquí chileway mate de la casa del cagá esperamos un lugar de cagá esperamos un lugar que estaremos allá san pedro se prende el cpm se prende el cpm que se prende el cpm y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.